Buen chico y acción ¿Cuántas mentiras te aguanté? Lo peor de todo es que sé quién me la busqué Tu veneno es letal, un arma mortal Y me lo trago todo cada día Quiero más, me hace mal, ya no hay vuelta atrás Cada noche acabo con mi propia vida Como quieras, cuando quieras, tantas veces como quieras Tú, yo soy, acabarás conmigo porque eres letal Soy un experto en las mentiras Siempre diciendo lo que quieres escuchar Desaparezco para no estar, oh baby No podría soportar ni un traguito más Tu veneno es letal, un arma mortal Me sabe siempre horrible, igual quiero más y más Me hace mal, ya no hay vuelta atrás No dejo de atentar contra mi propia vida Como quieras, cuando quieras, tantas veces como quieras Tú, yo soy, acabarás conmigo porque eres letal Letal, me voy a ahogar No hay forma de que llene mi vaso vacío Es letal, no lo aguanto más No hay nada en mi vida que tenga sentido No hay nada en mi vida No hay nada en mi vida, no lo aguanto más Tú, yo soy, acabarás conmigo porque eres letal